No puedes casarte con ese hombre, Digna. ¿Pero qué estás diciendo? Llevo días dándole vueltas y he estado tentado de callar. Pero por la memoria de Gervasio, ahora sé que tengo que intentar evitar ese enlace. Mi marido quería que yo fuese feliz. Y por fin lo soy después de muchos años. ¿Por qué me haces esto, Mario? Gervasio no se fiaba de Damián. Mira, ¿en qué te basas para decir algo así? Mira, yo sé que todo esto no es fácil. Para ti es una gran sorpresa, pero la cosa viene de lejos. ¿Cómo de lejos? ¿Qué estás insinuando? Habla de una vez o márchate. Yo creo que Damián estuvo detrás de la muerte de tu marido. ¿Qué? ¿Pero qué te ha hecho Damián para que digas esa barbaridad? Mi marido se suicidó. Él se quitó la vida. ¿Qué culpa pudo tener Damián de todo eso? Tengo razones para pensar que Damián chantajeó a Gervasio con revelar su homosexualidad si no le vendía sus acciones a bajo precio. ¿Cómo? Hubo muchos movimientos extraños en los últimos días de Gervasio que no me cuadran. Teníais el proyecto de un balneario. Es lógico que él quisiera vender sus acciones. No, él no quería perder su implicación con la fábrica. Por eso solo se me ocurre que lo hiciera bajo amenaza. ¿Qué pruebas tienes? Sus últimas semanas fueron muy difíciles. Tú lo sabes. Nosotros hablábamos mucho. Gervasio sentía mucha presión. Yo creo que había algo que no me quería contar y que lo atormentaba. Y Damián siempre salía en esas conversaciones. Yo sé que de alguna manera él se enteró de su condición. De la relación que tenía conmigo y lo tenía en sus manos. ¿Por qué si no iba a casi regalarle su parte de la empresa a Damián? ¿Por qué eran familia? No seas ingenua, digna. Los de la reina no son tu familia. Pero si ni siquiera parecen serlo entre ellos. Para Damián solo existe el dinero. Nada más. Su codicia se llevó por delante la vida de Gervasio. Yo lo único que intento es que tú no seas la siguiente.